Yo comiendo, gente, comiendo mierda, mi gente, mira, mira, mira el bastardo llegando en el cajón, mira, mira, una palomita de arriba, mira, pintadita de rojo, mira, o azul, no más, a ver, azul, dale para que está la buchera, para la buchera, ahí, para la buchera, mira la de arriba, dirá, mira, azul, pintada de azul, ya la veía, pintadita de azul, clarita. Yo comiendo mierda, mandando una foto, unos botes para Facebook y no tenía la cámara ready, mira, azulita, pintadita de azulito, uf, cómo viene, uf, cómo viene, mira cómo viene, chicos. La verdad que ese bastardo tiene una seducción que se la chupa. Voy a parar esto, mi gente, para acomodarme, viene para abajo. Voy a echarme para atrás, para ver si no está, ya seguimos ya, ya me preparé el hilito ya. Mírala atrás de la buchera, ahí está atrás de la buchera, cabeceándole al palomo. Ahí está atrás de la buchera, cabeceándole al palomo, mi gente. Está por atrás de la buchera, yo me cago en la pinza el perro mío, brother. Mírala ahí, mi gente, miren esto, miren esto como lo tiene mi gente, azulita, pintadita, azul por abajo. Vamos, vamos, que se fue. Vamos, mamita, que se fue, que se no te va a molestar, vamos. Vamos, que Rubio quiere ver el Motorola que está ahí arriba, que dice que es un Nokia o dos mil uno. Vamos, vamos, se lo vamos a enseñar ahora mismo. Vamos, vamos. Vamos chicas, vamos, vamos, que Rubio quiere ver el 101 para el bastardo, el Rubio quiere, yo lo voy a enseñar a Rubio ahora a ver si eso es un, a ver si eso es un Nugget al 2001, si eso es un Blackberry muchachos, míralo ahí, eso es un Blackberry, eso es un Blackberry, olvídese eso, que eso es un Blackberry, 101 para el bastardo mi gente, vamos para arriba, hay que volar. Por arriba Rubio, mira, mira Rubio, mira Rubio, mira, si hasta los otros días ese bombillo verde estaban entrando mensajes, bueno mi gente, las Garturas 101 con el bastardo azul pintado, azulita, míralo aquí, que cosa más linda, por poco se me va, ven acá chica, ven acá, ven acá, ven acá, a ver donde pongo la cámara esta, vename a pararle un momentito si tu teléfono es nuevo. Miren, ahí está la víctima mi gente, azulita, nido de pecho del 2013, ven aquí para que te vean, mirenla ahí, mira, pintadita azul por abajo bien bonita, las dos alas, arriba, que se fue del parque, este video va para Care Libro, para Care Libro, esto va para Care Libro ahora, olvídense del foro ya, que esto es Care Libro para abajo con todos ustedes, Care Libro. Ahí está, por si la reconocen, no la busquen más, y vos para arriba soltamos bastardo, que es temprano en la noche, vos para arriba, vos para arriba, para que Rubio vea bien, que eso no es ningún Nokia del 2001, eso es un Motorola, ok, vamos bastardón, date otra vuelta, date otra vuelta papucho. Oye, que te pasa, vamos, vamos a buscar otra, se fue mi gente, nos vemos ahorita en Care Libro, se fue, bye bye.